Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy revisaremos un tema bastante breve sobre diabetes mellitus, sobre todo cómo se hace el diagnóstico y generalidades de tratamiento que son la clasificación de los diversos fármacos para tratar esta enfermedad. Si les gusta el video pueden suscribirse, compartan el video y vamos a comenzar. Primero, para poder realizar el diagnóstico de diabetes necesitamos dos resultados de los siguientes, ya sea dos resultados de hemoglobina glicada mayor a 6.5%, dos glucosas en ayuno mayor a 126 mg sobre decilitro, o dos resultados de glucosa dos horas posterior a la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Este tendría que ser mayor a 200 mg sobre decilitro para poder realizar el diagnóstico. Entonces podemos realizarlo con alguno de estos tres, ya sea una hemoglobina glicada, una glucosa en ayuno, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, o adicionalmente una prueba de glucosa aleatoria, más de 200 mg con síntomas. Estas son las cuatro formas de realizar el diagnóstico de diabetes. Debemos considerar lo siguiente, un paciente puede ser positivo en uno, pero en otro no, y una prueba de tolerancia oral a la glucosa se prefiere en el embarazo. Si una paciente está embarazada, la prueba de elección va a ser una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y un paciente puede ser positivo, ya sea para una hemoglobina glicada, pero puede ser negativo para una glucosa en ayuno, o puede ser negativo para una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces se prefiere realizar dos pruebas idénticas, ya que si se realiza una y después otra, pueden no ser concordantes estas, pero realmente el diagnóstico y la ADA sugieren realizar dos pruebas de la misma. Entonces, también tenemos que definir prediabetes. La prediabetes es cuando no se cumplen los criterios previamente dichos, el cual sería una hemoglobina glicada de 5.7 a 6.4, una glucosa alterada en ayuno de 100 a 125 mg, o una glucosa posprandial de 140 a 199 mg sobre decilitro. Si se dan cuenta, son unos parámetros un poco inferiores a los diagnósticos de diabetes, ya que diabetes se diagnostica con una hemoglobina glicada de 6.5 o más, una glucosa en ayuno de 126 o más, o una glucosa posprandial mayor a 200 después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces hay que tener en cuenta estas definiciones, tanto de diabetes como de prediabetes, ya que posteriormente en el algoritmo diagnóstico, con base en esto podemos iniciar el tratamiento. También es importante conocer esto, que la prevención se puede realizar cuando un paciente tiene prediabetes, sobre todo con dieta y ejercicio, van a disminuir un 58% la progresión de los pacientes hacia una diabetes, o con metformina y tiazolidine dionas, en el cual reducen 31% y 60% respectivamente. Igual, en la siguiente clase vamos a ver, sobre todo la prevención de un paciente con diabetes, y qué trata para poder disminuir el riesgo de progresión. Entonces, las categorías de la diabetes son las siguientes. Por tipo 1 tenemos una enfermedad autoinmune, en donde se van a destruir las células beta pancreáticas. Esto tiene unas características especiales, sobre todo es en jóvenes, y esta es la que se conocía previamente como insulino dependiente, ya que todos los pacientes van a necesitar insulina como tratamiento de primera elección. El tipo 2 es el tipo de diabetes donde predomina la resistencia a la insulina. Esta es una enfermedad poligénica en donde intervienen muchos factores, tanto externos como internos de cada individuo. Hay otro tipo especial que es un subtipo del tipo 2, una diabetes tipo 2 con cetoacidosis diabética. Son pacientes que tienden a progresar hacia una cetoacidosis diabética por alteración en el metabolismo. Recordemos que el tipo 1, sobre todo los pacientes debutan con cetoacidosis diabética, que es un estado hiperglicémico de la diabetes, y en el tipo 2 pueden debutar con un estado hiperosmolar. La fisiopatología de ambas es un poco diferente, y lo hablaremos posteriormente en alguna otra clase. Aparte hay otra categoría que se llama MODY. Este MODY es una enfermedad monogénica en donde por lo regular está alterado un gen. Esto conlleva a que el paciente tenga una diabetes de características adultas, pero en pacientes mucho más jóvenes. Igual posteriormente hablaremos de esto. Además considerar causas secundarias, en donde hay pancreatitis, cáncer de páncreas, pancreatectomía, y cualquier enfermedad que haga perder las células beta-pancreáticas, ya que esto nos llevaría a déficit de insulina, y posteriormente a desarrollo de diabetes. Hay que recordar esto, tipo 1, tipo 2, MODY y causas secundarias. Además de que otra categoría aquí sería la diabetes del embarazo. Dentro de las manifestaciones clínicas, recuerden, son los síntomas clásicos que son las 4 P's. Entonces, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, aunque un gran grupo de pacientes cursa asintomático. Y realmente muchos pacientes pueden tener glicemias de 300, 400, 500, y andar como si nada en la calle. Hasta que llega un momento en el que se descompensan, llegan al hospital y es donde se les realiza el diagnóstico. Pero la gran mayoría puede cursar con esto, aunque todos los otros son los síntomas clásicos de diabetes. Tanto poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Son muy específicos los síntomas, y por eso se recomienda un screening en población de alto riesgo. Nosotros, como somos latinoamericanos, simplemente por tener esa característica, ya somos pacientes de alto riesgo, y se sugiere el screening anual, por lo menos con una glicemia. Dentro del tratamiento, entonces, ya vimos cómo se diagnostica la diabetes. Una vez que el paciente se diagnostica, tanto en prediabetes como en diabetes, hay que iniciar el tratamiento médico. Las opciones de tratamiento son muchas, y cada una puede adaptarse a un paciente diferente. Por ejemplo, aquí tenemos la columna de los fármacos, y entre paréntesis, el porcentaje de disminución de hemoglobina glicada. Y de este lado tenemos algunos comentarios importantes que hay que recordar para posteriormente iniciar el tratamiento. Como tratamiento de elección, tenemos la metformina, que va a disminuir de 1 a 1.5 la hemoglobina glicada. Este tiene la característica que disminuye la gluconeogenesis hepática. Esto hace que disminuyan los niveles séricos de glucosa, y eso lleva al control del paciente. Además, tiene la característica de pérdida de peso leve, es de primera línea para diabetes mellitus tipo 2. Y algo importante a recordar, algunas veces puede ocasionar acidosis láctica, aunque esto es muy raro. Algo muy importante a tomar en cuenta es la tasa de filtrado glomerular, ya que muchos pacientes ya tienen complicaciones tanto macro como microvasculares y nefropatía renal. Entonces la metformina estaría contraindicado en algunos pacientes. Sobre todo está contraindicado si el paciente tiene menos de 30% de filtrado glomerular. Y hay que vigilar al paciente si este tiene de 30 a 45% de tasa de filtrado glomerular. Esto es lo más importante, ya que algunas veces los pacientes están tomando metformina y ya tienen una tasa de filtrado glomerular menor a 30%. Otro grupo de fármacos son los inhibidores dipeptidilpeptidasa 4, que es la DPP4. Estos van a disminuir de 0.5 a 1% la hemoglobina glicada y lo que hacen es bloquear la degradación de las incretinas. Esto va a hacer que aumenten los niveles de GLP1 y esto como consecuencia que incrementen los niveles de insulina. Además tenemos los agonistas del receptor de GLP1. Estos van a disminuir de 1 a 1.5% la hemoglobina glicada y tienen esas características. Aumentan la secreción de insulina, pueden ayudar a disminuir de peso, pueden disminuir la enfermedad cardiovascular, infarto agudomiocardio y EBC y de hecho están indicados para pacientes con alto riesgo cardiovascular, como vamos a ver en la siguiente clase de algoritmo de tratamiento y están indicados, como les comento, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular muy alto, además de que disminuyan la albuminuria. Otro grupo son los inhibidores de la SGLT2 que van a disminuir la hemoglobina glicada de 0.5 a 1% aproximadamente. Como características tienen que incrementan la glucosuria, ayudan a disminuir de peso leve y también al incrementar la glucosuria pueden producir infecciones a nivel genitourinario, aunque estas infecciones por lo regular son infecciones leves y no son graves. Disminuyen el riesgo cardiovascular y disminuyen el riesgo de falla cardíaca y también disminuyen la progresión de enfermedad renal. Otro grupo de fármacos son las sulfonidureas. Dentro de este grupo tenemos a la glibenclamida. Esta lo que va a hacer es incrementar la secreción de insulina, pero a costa de esto tiene un alto riesgo de hipoglucemia, por lo cual no se va a preferir ya en casi ningún paciente y tiene la desventaja de que aumenta la ganancia de peso. Continuando con el grupo de fármacos, tenemos a las tiazolidinedionas. Estos disminuyen en aproximadamente 1% la hemoglobina glicada y actúan incrementando la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo y en el músculo. Esto va a provocar un incremento leve de peso, va a incrementar la retención de líquidos y como efecto secundario puede tener hepatotoxicidad. Y sobre todo, esto es lo más importante, están contraindicados en pacientes que tengan falla cardíaca descompensada o falla hepática, ya que pueden ser tóxicos en estos dos pacientes. Otro grupo son las glinidinas, 1%, estos son un poco menos usados, van a incrementar la secreción de insulina, tienen riesgo de hipoglucemia, ya que la insulina es una enzima anabólica que va a disminuir los niveles séricos de glucosa y pueden tener hipoglucemia en los pacientes y a su vez también ganancia de peso. Tenemos también a los inhibidores de alfa-glucosidas, que van a disminuir la hemoglobina glicada de 0.5 a 1%. Estos tienen la característica de disminuir la absorción intestinal de carbohidratos, aunque van a provocar dolor abdominal y flatulencias, sobre todo en pacientes que no tengan una restricción adecuada de carbohidratos. Tenemos también a los análogos de amelina, que van a disminuir de 0.5% la hemoglobina glicada y estos van a ocasionar retraso en el vaciamiento gástrico y disminución del glucagón. Para terminar tenemos la insulina, que la disminución va a ser variable. Esto va a tener un alto riesgo de hipoglucemia, los pacientes van a tener una ganancia de peso importante y hay que recordar que es el tratamiento de elección en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ya que estos pacientes van a tener déficit absoluto de insulina, a diferencia del déficit relativo en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se puede considerar en diabetes tipo 2 si el tratamiento oral no logra las metas, que vamos a hablar de las metas en el siguiente video. Y tenemos algunas opciones quirúrgicas, como un bypass gástrico, en donde va a llevar a una importante pérdida de peso y en algunos artículos se habla de la remisión de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, hasta aquí es importante saber el diagnóstico de diabetes, el diagnóstico de prediabetes y la base del tratamiento, ya que en el próximo video vamos a hablar sobre el algoritmo de tratamiento tanto de la ACE 2020 como de la ADA 2020. Vamos a hablar también de las metas de tratamiento y en videos posteriores sobre algunas complicaciones agudas. Si les gustó el video pueden suscribirse, darle like para seguir recibiendo este contenido y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!